Música Si el todo lo ve puesto a Goldman, el dólar va a brincar arriba, el dólar manda a un chiste El dólar viene a los viejos, sí, bueno, tanto que está en el barato Tú dices todo viejo, tú míralo, tú cásalo, haz lo tuyo, lo tienes en el cajón Es el barrio de la compañía, todos van a ver las partidas de Guanajuato Si, 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 dale muchachos, dale muchachos Atención, atención muchachos, venga todos de las partidas Guanajuato El todo ya sabe que viene, el todo ya acabece, sabe que es el dólar ¡Ánimo, camarón! Memo, ayúdame a la puerta, Memo quiere que le quede 20 centímetros de toda puerta abierta En la puerta, Memo quiere que le quede 20 centímetros de toda puerta abierta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!